No pueden ocupar cargo de... Funcionarios penitenciarios de Angol reclaman malos tratos por parte del jefe de la unidad y problemas de infraestructura. Hoy siguen paralizados y a esto se le suma un petitorio por escrito que hoy fue entregado al director regional de Gendarmería. Hoy día nos encontramos acuartelados en la unidad. El personal de la Guardia Interna está siendo... está permaneciendo dentro, al interior de la unidad por 24 horas a la espera de que tengamos alguna respuesta del director regional quien hoy día en el transcurso de la mañana le presentamos nuestro petitorio de 17 puntos que debiera resolver en el transcurso de la mañana. Funcionarios realizan un balance de la movilización. La unidad del personal ha demostrado que se puede hacer muchas cosas con eso. Hoy día el punto neurálgico del tema es de que queremos ponerle punto final a los temas de los abusos por parte del jefe de la unidad. Y en ese sentido nosotros no vamos a transar, vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Vamos a... si es necesario seguir radicalizando esta movilización pero necesitamos urgente, necesitamos respuesta respecto a ese tema. El director regional de Gendarmería realizó un compromiso de palabra con funcionarios de revisar el petitorio de 17 cláusulas mientras que los gendarmes esperarán movilizados la respuesta por escrito por parte de la autoridad. Mira, resumiendo... ... ... ... ... ... ... No me digas que la moto.